Ya, ahora sí, ya está en la barra ¿Ya? Entonces Vamos poniendo luego Los nombres de la cosa 9 y 10, abajo, 3, 20, fiscal Más abajo Para no estar escribiendo Bancos de Nacional Copiamos y pegamos ¿No? 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 ¿Ya van? Ya, entonces acá hacemos el cálculo, ¿no? ¿Sí? Para hacer el cálculo, fíjense bien ¿Qué hago? En la columna C En la fila 9 Pongo más por delante Ponga el signo más Que está en el costado izquierdo ¿Ya? En su teclado En la parte izquierda está Signo más Y ponemos 15.000 Escriba 15.000 El arterisco para multiplicar por 8, perdón Claro, 8, 7 y el por ciento Con chip y el 5 para el porcentaje 5 está arriba ¿No? ¿Lo pudo? Este es el chip Y por acá está el 5 Primero chip, después el 5 ¿No? No se emocione Ahora le damos enter Presiona enter Presiona enter Entonces dice que la cuenta de muebles y enseres es 13.050 ¿Sí? Ahora Crédito fiscal Ponemos más por delante 15.000 Por 13 Por ciento Y enter ¿Sí? ¿Qué tal? Ahora Acá en el haber Ponemos los 15.000 Enter Presiona enter Ahora sí ¿No? Ya Para saber si cuadra Acá le damos un clip Ponga más por delante Los 13.050 Dele click Acá Más 1950 Y enter ¿Ya? Y obviamente que cuadró los 15.000 ¿Sí? Vamos a la hoja 1 ¿Ya? ¿Qué dice el otro? Pago a proveedores Según cheque ¿No? Entonces las cuentas Para Pago a proveedores Tiene que ser Cuentas ¿Por qué? ¿Cuánto? Cuentas por pagar ¿Cuánto dice que le vamos a A pagar al proveedor? ¿Ya? Pago a proveedores 14.500 14.500 14.500 Contra banco Igual 14 Vamos escribiendo ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¿Ya estamos? ¿Salió el cálculo? Sí, lo ven. ¿Qué dice la siguiente transacción? La otra transacción dice, la clase y esta, ¿no? Le dice, depósito de cheque ajeno. ¿A qué se refiere con la opción de depósito de cheque ajeno? A ver, los que están en Zoom. Muchos paran durmiendo, no, ni siquiera participan. ¿No, Carlos? ¿Marca? Sí, dice. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Carlos? Sí, sí, sí. ¡Belleza! ¿A qué se refiere la opción cuando dice depósito de cheque ajeno? Cierrelo. ¿Alguien que los quiera ayudar? Los que están en Zoom. Es cuando entra un cheque de otro banco. Sí. ¿Perdón? Es cuando entra un cheque de otro banco. Ya. Por ejemplo, vamos a suponer que la cuenta que nosotros tenemos acá es de la que está... De estos bancos que están en cada esquina, dice, ¿no? ¿Cuál es ese banco? Banco Fácil, ¿no? Facilinga la pregunta, ¿no? Ya. Entonces, vamos a suponer que nuestra cuenta es del Banco Fácil. ¿Ya? Pero vienen y nos pagan con un cheque. Bueno, vienen y nos dice, vendeme mercadería. Vamos a suponer que vendemos monitores. Entonces, nosotros le vamos a vender los monitores. Pero, ya, los monitores que nosotros le vamos a vender, ya, nos cancela con un cheque, pero del banco ganadero. ¿Sí? ¿Sí? Como es del banco ganadero, no es de nuestro banco. ¿Sí? Entonces, por eso dice que nosotros vamos a ir a depositar un cheque, pero que no es de nuestro banco. Que pertenece a otro banco, pero que va a entrar a nuestra cuenta corriente del Banco Fácil. ¿Sí? A eso se refiere la opción cuando dice depósito de cheque ajeno. ¿Cuál sería la cuenta? ¿Qué tal? Cristina. ¿Cuenta? ¿Cuenta corriente? Ya. ¿Quién trae dinero a banco, no? Banco, moneda nacional, pertenece la cuenta corriente. ¿Cuánto es el importe dice? 17,500. Ya. 17,500. ¿Dónde lo teníamos ese cheque? Vamos a responder así. Lo vamos a hacer más en este. Ya. Supóngase que este es mi cheque físico. ¿Ok? Ya. Yo llego como cliente. Ya. Mi cheque es de banco ganador. Y le digo a la cajera. Y le digo a la cajera que quiero llevarme estos cinco monitores. Ya. Me dice total importe. Yo le hago el cheque. Con la excepción. ¿Ok? ¿A dónde nos vamos a dar ese cheque? ¿No? ¿Esta postura? ¿Por qué? ¿De qué va a dar a la esquina? ¿Ella? ¿A dónde nos vamos a dar ese cheque? No lo va a guardar en su tío. Lo va a guardar en la caja. ¿Ok? Al día siguiente. Para hacer el depósito. Yo tengo que sacar este cheque. ¿De dónde? De la caja. ¿Por qué? Porque yo lo guardé en caja moneda nacional. ¿Ya? Lo 17.500. Lo 17.500. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Lo 17.500. ¿Por qué? Lo 17.500. ¿Por qué? Por qué? ¿Ya estamos? Hacemos el siguiente. ¿Qué dice la siguiente transacción? ¿Qué dice? Compras de computadoras con cheque valor de $12.500, ¿no? ¿Ya? ¿Qué estamos comprando? ¿Cuál sería la cuenta? Entonces, ¿qué es? Interesante. O de computación. ¿Ya? ¿Qué es con factura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es con factura? A ver, vaya. Miren, dice. Se compra computadora $12.500. Cuando es un monto alto. Obvio que la empresa sí o sí va a pedir la factura, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos $12.500. Calcúlele el 87 por ciento. ¿Ya? De $12.500. ¿Tiene crédito fiscal? ¿Tiene crédito fiscal? $12.500. Por el 37 por ciento. Y por último, la cuenta del banco. ¿Está saliendo dinero? Sí, ¿no es cierto? Cuando sale dinero, ¿dónde debo anotarlo? En el TV o en el a ver. ¿Dónde anotamos el monto? ¿Quién es? En el a ver. 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 Gracias. ¿Cuánto salió en equipo de computación? ¿El monto? ¿Cómo se lee esa cantidad? 10.875. ¿Ven? ¿Quieren hacer la verificación? Ponemos más por delante. 10.875 más 1.625. ¿Entienden? Tienen que salir los 12.500. ¿Sí? Siguiente transacción. La siguiente transacción. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Depósito de cheque. ¿De quién? Romualdo. ¿Y quién es Romualdo? No sé. Bueno, está... ¿Quién le está hablando entonces? Ya, dice 17.500, ¿no? Ya, entonces, viene a ser, para no estar transcribiéndolo, miren, vamos a marcar acá, banco y caja, ¿no? Ya, entonces, ahí fui sostenido, pero primero vamos a leer qué nos dice, qué nos dice el enunciado. Fíjense bien, dice el enunciado depósito del cheque del señor Romualdo. ¿Ya? ¿Y qué era eso? Según ustedes, ¿cómo lo interpretan eso? A ver, los que están en Zoom, ¿cómo se, cómo lo interpretamos eso que dice del depósito del cheque del señor Romualdo? Como si fuera un pago. Ya, ¿qué pago está haciendo? ¿Qué pago está haciendo? ¿A dónde está entrando el dinero? Está entrando el dinero al banco, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto dijimos que está entrando? 17.500, ¿no? ¿Sí? ¿Contra qué? No es contra la cuenta de caja. Porque este señor, anteriormente, ya, como acá no está registrado todas las transacciones, anteriormente vino y compró al crédito. Entonces vino hizo una transacción, le vendimos al crédito. ¿Qué pago está ¿Y qué pago? Y, por último, el IEE por pago. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto se hizo el importe? en el debe 17.500 si ya si ustedes se fijan en este asiento la cuenta por cobrar está en el debe cuando ya la cancela para que el saldo de cero cuando ya la cancela donde le voy a anotar ese importe en el abre ¿no? por eso es que en el asiento contable dice banco y dice cuentas por 17.500 ¿no? cuentas por cobrar ya no en el debe sino en el abre ¿ok? pues ya no tenéis ya ahí ponemos copiar la cuenta de banco ¿sabe copiar? es decir no y eso es mentira porque siempre hay copiado en los exámenes ¿pa' como? no 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 nada no 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 Gracias. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando está así anotado con el nombre de una persona, ¿ya? Es porque esa persona tenía una deuda y no está depositando a nuestra gesta correcta. ¿Ya? Entonces, la siguiente, ¿qué dice la siguiente presentación? La misma que la de arriba, ¿no? Está depositando un cheque ajeno de valor de $20. ¿Ya? Entonces vamos a... Está entrando dinero a banco, ese banco de monedas nacional, contra cada monedas nacional, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Gracias. ¿Qué dice la siguiente transacción? Gracias. 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 ¿Ya? ¿Qué dicen? Estamos en la fila abriendo. ¿Ya? Compras de material de escritorio. ¿Cuándo vas ahí? ¿Cinco mil? ¿Ya? Entonces ponemos las cuestas ahí. Material de escritorio, crédito fiscal y banco, ¿no? Material de escritorio. Crédito fiscal. Y banco, ¿no? Ya. ¿Cuánto era? ¿El monto? Ya. Entonces, material de escritorio. Más cinco mil por ochenta y siete por ciento. O mil por ochenta y siete por ciento. ¿Enferno? Cinco mil por trece por ciento. Cinco mil por trece por ciento. No. 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 Ya. ¿Qué dijimos cuando era así con el nombre de la persona? ¿Qué dijimos? Ya. Ponemos entonces acá. Entra el dinero a banco. Ya. Banco, Comunidad Nacional, de Lester, que está automáticamente. Contra. Es una deuda que nos debía el cliente. Entonces, cuesta por cobrar. ¿Qué es lo que nos debía hacer? ¿Cuánto es? Ya. En el TV y en el haber. ¿Qué es lo que nos debía hacer? ¿Qué es lo que nos debía hacer? ¿Qué es lo que nos debía hacer? Por último dicen ¿Qué hacemos al último? Pago a proveedores Cuarto, catorce mil quinientos ¿Ya? Entonces ¿Cómo sería el pago a proveedores? ¿Cuáles serían esas cuentas? Cuenta por pagar ¿Cuenta por pagar contra? Pago ¿Cuánto es el licorbe? ¿Cuánto es el licorbe? ¿Ya? Reponemos los catorce mil quinientos ¿No? ¿Cer? Ya, ok Hasta ahí hemos resuelto Todo lo que es el libro vial ¿Cierto? Todas las transacciones que nosotros debemos elegir ¿Sí? Ya, pues llevamos acá A la hoja Tocaría hacer lo que es Libro banco Y más abajo El extracto bancario Entonces el libro banco Es donde nosotros registramos Todas las transacciones Con la cuenta del banco O sea, con los cheques Que nosotros tenemos ¿Ya? ¿Sí? ¿Y el extracto bancario ¿Quién lo da? ¿Quién lo da el extracto bancario? El banco ¿Cierto? ¿Ya? Entonces el banco nos lo da ¿Cuándo? Nosotros lo solicitamos Para así mismo saber Todo el movimiento que Que ha tenido Nuestra Cuenta Corriente En ese banco ¿Sí? ¿Ya? Entonces ¿Qué hacemos? Anotamos todas las transacciones Tanto en Libro banco Como en el extracto bancario Y le va a copiar Todas estas transacciones ¿No? Reposo Compra Pago Todo Ahí está ¿No? Trabajo Fíjense bien Lo seleccionamos Lo marcamos Le damos Copiar Arriba Estas dos rojitas Más arriba Más a la izquierda Exacto Ese Ya Entonces le damos Copiar Bajamos Hasta la fila Diecisiete En la columna B Acá Y utilizamos Este botón De acá Le damos Vamos a pegar Vamos arriba A ver De pegar Listo Ok A todos los tercios Ok A ver Le damos La flechita Entonces De nuevo Vamos a marcarnos Ya Vamos donde queremos Ya Pero esta vez Vamos a hacer Lo siguiente Miren Entonces Vamos a ir Al botón De pegar Lo voy a Llevar El pulsor Acá A la columna B Diecisiete Le voy a dar Click Al botón De pegar Con la flechita Ok Y vamos A utilizar Este De 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 Gracias. 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 ¿Ven? Ok. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan acá, tenemos para nuestro libro de banco, obviamente que en su libro de banco que nosotros tenemos registrado, no va a decir depósito, va a decir retiro. ¿No? Solamente va a decir debe, va a decir haber. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es depósito, dice? ¿Cuándo es depósito? ¿Tiene que ir en el? Sí. ¿Ok? ¿Cuándo es retiro? Debo anotarlo en el haber. Entonces, nosotros acá tenemos, dice, depósito, ¿de cuánto? ¿Cuánto es el depósito del balance de apertura? Entonces, acá ponemos en la columna C, 85 metros. Más abajo, dice, compra. Cuando es retiro, estamos pagando, estamos retirando dinero para hacer ese pago. ¿Ya? Entonces, compra de muebles, 15 mil. La siguiente transacción, pago, ¿cuánto estamos pagando? Catorce mil quinientos. Catorce mil quinientos. Igual es un retiro. Catorce mil quinientos. Catorce mil quinientos. El otro dice depósito de cheque ajeno. Catorce mil quinientos. ¿Ya? Diecisiete mil quinientos. Eso está entrando, por eso lo anotamos en el debe. ¿Ven? Luego dice, compra de computador. Doce mil quinientos. Eso en el haber. Doce mil quinientos. Doce mil quinientos. Doce mil quinientos. Doce mil quinientos. El éter. Más abajo dice depósito del cheque del señor Romualdo. Entonces, ahí ponemos en el debe, diecisiete mil quinientos. Otro depósito de veinte mil. Entonces, más abajo. Acá. Compra de material, cinco mil. ¿Ya? Luego, un depósito más del señor Romualdo de dieciséis mil novecientos. Y por último, pago a proveedores de catorce mil quinientos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos con los saldos. Para el saldo del primero es ochenta y cinco mil. ¿Ok? Para la compra. Vamos a poner para la compra. Picarse bien así. Vamos a poner más por delante. Y le vamos a decir. El saldo que quedó. De la anterior transacción. ¿Ya? Ficarse bien. El saldo de la anterior transacción. Más. El depósito. Si es que hay. ¿Ya? Entonces, le damos acá. Si es que hay depósito. Más depósito. Menos. Sino menos. Sino menos. El guión. La rayita. Menos. El retiro. ¿Ya? Bien. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo. Si hubiera depósito. Hubiera incrementado. Como hubo retiro. Disminuye a mi saldo. ¿Si? Entonces, ahí. Los 70.000. Te le doy. Encima de los 70.000. Está ya con el mouse. Encima. En el costado. Inferior. Derecho. Hay un cuadradito. Se van a cifrar encima. Y vean que el mouse. Cambia su apariencia. Cuando. Cuando. Intico la apariencia. Así. De un signo más. Le van a dar. Click sostenido. Y lo van a. Arrastrar. Sin soltar. Hasta. La fila. En el caso de acá. Hasta la fila 26. Y lo van a soltar. Entonces. Fíjense bien. Automáticamente. Ya. En la tercera transacción. Se hizo un retiro. De 14.500. Disminuye. Y quedó. En 55.500. Hicimos un depósito. Aumentó. ¿A cuánto? A 73.000. ¿Sí? Se hizo un retiro. Disminuye. 60.500. Y así. Hasta. El. Último. Saldo. Que viene a ser. 2. 95.400. ¿Sí? Ya. Quedó así. Los que están en Zoom. ¿Alguna pregunta? Los que están en Zoom. ¿Ninguna? Le hice una pregunta. Diga. Este. Tenemos que hacer lo mismo. De la primera o sea. Sumar y luego. Restar. Y lo mismo se hace con todo. Claro. Por eso le dicen En las transacciones En la primera operación que hicimos acá Doble clic Aquí, doble clic Nosotros le dijimos El saldo, lo que quedó anteriormente Por eso es que cuando lo Copiamos para abajo Va a seguir tomando el saldo Lo que queda anterior Y le va a Incrementar si es que hay depósito Pero si no hay depósito Y hay retiro Le va a disminuir, por eso está el signo Menos acá Y si fuera depósito Se suma nomás Exactamente, por eso es que no puede haber En la misma transacción Monto en el debe y en el haber ¿Por qué? Porque es o bien Retiro o bien depósito Ah, ya Sí, ya ahora Sí, ya la entendí ¿Ya? ¿Del enter? Sí, sí Ok, jóvenes Receso de 15 minutos Para que puedan ir a tomar Algún refrigerio Ir al sanitario Para que volvamos Y sigamos con El extracto bancario Y luego Hagamos un flujo De caja ¿Ya? ¿Qué es un flujo de caja? Eso mismo, ¿no? Ya, jóvenes Entonces lo corto Un ratito el zoom Lo voy a poner en pausa Para que Podamos ir a receso Un rato ¿Qué es un flujo de caja? 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 ¿Qué es el flujo de caja? ¿Qué es un flujo de caja? Así Seguimos, jóvenes Dijimos que vamos a hacer Lo que es el Extracto bancario Para lo que es el extracto bancario ¿Lo anotaron eso de allá no es? Por ejemplo, para la empresa, el asiento contable debería ser así, ¿verdad? ¿Sí? Para el banco, ¿cuáles serían las cuentas? ¿Ha llevado contabilidad bancaria? ¿No? ¿Ha llevado contabilidad bancaria? ¿No? ¿No? Gracias. 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 Para el banco, cuando usted abre una cuenta corriente, usted lo recibe el banco. ¿No? Lo que así es físico físico, le doy a la cajera pero ¿cómo sería eso efectivo? ¿Qué sería? No, no voy a hablar 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 Ya, ahora sí Ya, entonces fijarse bien para nosotros dijimos que era cuenta corriente de banco ¿Cuánto era? $35,000 Contra capital social que era igual no $35,000 ¿Ya? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? No, no voy a hablar 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 Las cuentas que nosotros tenemos, por ejemplo, dicen cuentas corrientes del banco, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Contra capital social que le necesitaría los $75,000. ¿Sí? Para el banco, cuando usted va con el capital, para el banco vienen a ser los efectivos. Y el banco lo repitra como... ¿Y qué? Lo repitra como cuenta de billetes para que entre a su casa. ¿Ya? ¿Y qué sale del banco? ¿Qué sale? El código de la cuenta. ¿Cierto? ¿Sí? Por eso es que esta cuenta corriente, ya para el banco, no va en el D, sino que va ¿dónde? En el A. ¿Ok? ¿Se entiende? La otra transacción que hicimos, ¿cuál era? ¿Sí? Ya, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué está haciendo ahí el... El usuario? Está retirando dinero. ¿Cierto? Entonces, para el banco, el retiro de dinero, viene así. De la cuenta del banco, que viene a ser, ¿cuánto lo va a retirar? ¿Ese? 15 mil, ¿no? De la cuenta de esta, ¿va a retirar qué cosa? 16 mil, ¿cuánto lo va a retirar? 16 mil, ¿cuánto lo va a retirar? Bueno, usted haga, libro, mayo y el banco de las billetes. ¿Cuánto le quedó a este cliente? 0.85.000 ¿Ya? Luego salió ¿Cuánto dice que salió? 15.000 ¿Ya? Si hacemos una operación ¿Hasta ahí cuánto tiene que cuadrar? ¿Cuánto tiene que haber en su cuenta de billetes? ¿Perdón? ¿Perdón? 85.000 ¿Cuánto da? ¿Cuánto? ¿No? Si usted acá tiene esta donde dice saldo Usted se pica aquí que el saldo tiene que cuadrar con este saldo de acá Está quedando de billetes ¿No? Por eso es que se hace ¿Cómo se llama esto? Libros 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 ¿Ok? ¿Ya? ¿Hasta ahí se entienden? ¿Por qué lo importante que estamos haciendo en el libro banco y el extracto bancario? ¿Cierto? ¿Ok? Para corroborar ¿Ya? Lo hacemos modo empresa y lo hacemos modo banco Obviamente que el libro diario no lo vamos a hacer ¿Ya? ¿Con qué? ¿Faltó un motivo? Porque la batería no es contabilidad bancaria ¿No? Ya Vamos a copiar nuevamente las cuentas las transacciones que vamos a hacer ¿Ya? ¿Ajá? En medio Trabajo ¿Ok? Cópialo ¿No? Copiar ¿Ya? Venimos acá a la fila 29 y lo pegamos porque son las mismas transacciones ¿Qué pasa? Vamos a suponer que nosotros acá lo mandamos al mensajero en la fila 20 ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros lo mandamos al mensajero a hacer el depósito de los 17.500? ¿Ya? Lo mandamos al mensajero pero el mensajero olvidó no pudo tuvo un accidente no hizo el depósito ¿Ya? Y eso 17.500 no está registrado en el banco ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos en contabilidad? ¿Qué hacemos los que están en Zoom? ¿Se durmieron? Felicia no se escucha muy bien ¿No se escucha muy bien? Sí Ya va a ver cuando usted venga acá y va va a decir ah pero si gritaba fuerte va a decir ¿Ya? Este entonces se debe hacer una conciliación bancaria ¿Ya? Entonces ¿Para qué sirve la conciliación bancaria? Para verificar las transacciones y decir ah ¿Dónde es el error? Entonces usted va y le dice el extracto bancario y no cuadró con su libro banco y ahí usted usted va a decir ¿Pero por qué no cuadra? Me falta acá en mi extracto bancario 17.500 ¿No? Entonces ¿Qué se hace? Una conciliación bancaria donde la parte de encargada de la empresa va al banco con mi libro de banco a verificar cuál de todas las transacciones es la que pasa ¿No? Como está todo por fecha y acá pues como dice uno acá es fácil darse cuenta ¿Por qué? Porque ¿Cuántas transacciones tenemos? No son ni diez ¿No? ¿Sí? Pero en una empresa al día nomás ya por ejemplo aquí en cumbre al día transacciones así de depósito de pago y todo lo demás muchas veces al día son cien ¿Qué se imagina tener las cien y estar anotando una por una? No ¿No? Y después llamarle al banco ¿Sabe qué banco? No tengo esta cuenta ¿No? Por eso es que se hace una conciliación bancaria Se lleva libro banco al banco y ponga ya la parte administrativa del banco hacemos la verificación ¿Ok? Ya por eso se llama conciliación bancaria para ver si es que todos los datos cuadran con lo que nosotros tenemos ¿Ok? Ya Entonces vamos a registrar los montos ¿No? Para lo que es el extracto bancario fíjense bien acá dice en el debe cuando hay depósito y en el haber cuando hay retiro en cambio acá en el extracto bancario le va a decir retiro en el debe y depósito en el haber ¿Por qué razón? ¿Alguien se acuerda por qué razón? Nadie hace ratito lo vimos ¿Por qué razón? Porque para el banco se invierte en las cosas ¿Ya? Al banco ¿Qué le está entrando? dos billetes en el dinero el investido como ustedes quieran ponerlo en su cuenta ¿No? Yo lo pongo así para que le entiendan por qué se debe colocar así casi ¿Ya? Le entra al banco billetes ¿Ya? Y al banco le envite una cuenta de su banco o sea un código un número ¿Por qué? nosotros tenemos cuenta corriente del banco ¿Ya? Por eso es que se invierte ¿Ya? Ya para el banco ya no es en el tero que lo teníamos en la empresa ¿Ya? Entonces por eso dice si hacemos depósito estamos depositando estamos aperturando estamos llevándole al banco billetes para el banco tiene ahí una 30 que se desubar ¿Por qué? ¿Ya? Entonces hacemos el depósito ¿Cuánto? 85.000 ¿Ya? Le damos enter ¿Ya? ¿Ya? Ahora una compra ¿Ya? Cuando nosotros decimos una compra y está pagando con un cheque ¿Ya? Nosotros ese cheque lo damos damos ¿Sí? y del banco y del banco está saliendo de cosas ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros hacemos un gato siempre va y el debe para la punta del banco ¿Sí? O sea compra de mercadería ¿Cuánto? Perdón compra de muebles ¿Cuánto es la compra de muebles? 15.000 ¿No? Acá lo tenemos 15.000 compra 15.000 Entonces dice cuando hacemos el retiro va en el de ahí póngale 15.000 Luego otro pago dice pagamos a proveedores 14.500 más abajo pago a proveedores 14.500 hacemos un depósito ¿Ya? Entonces ¿Cuánto va a ser el depósito? 17.500 Luego una compra de computadora hacemos otro retiro ¿De cuánto? 12.500 Si ustedes se fijan en comparación de mi libro banco ya las cuentas se invierten ¿No? Si en mi libro banco yo lo tengo en el debe para el extracto bancario va al haber ¿Sí? Entonces acá tenemos otro depósito dice de 17.500 otro depósito de 20.000 hacemos una compra vamos a hacer un retiro de 5.000 otro depósito de 16.900 en el aberto ¿Está mal? Acá viene depósito dice 16.900 y por último un pago que hacemos un retiro de 14.500 ¿Qué tal? Para los salvos acá para el primero ¿Cuánto es el depósito? 85.000 lo volvemos a copiar los 85.000 ¿Ciado? Para la segunda transacción que viene a ser en la fila ¿Qué tal? 30 ¿No? en la fila 30 en la columna E debajo de salvo ponemos más por delante y le vamos a poner el salvo de lo que quedó anteriormente ¿Ya? salvo menos el retiro más el depósito o sea que si va a depositar aumenta el saldo de esa cuenta ¿No? pero si va a retirar tiene que disminuir y lo copiamos ¿No? ¿No? ya entonces acá por ejemplo ustedes se fijan tanto el último saldo de mi libro banco con extracto bancario que está con 95.400 o sea está cuadrando ¿No? ¿Ya? pero ya dijimos ¿Qué pasa si no cuadra? ¿Qué pasa si el caso vamos a suponer que no se hizo un depósito no se depositó los 17.500 entonces falta acá a mi saldo 17.500 ¿No? entonces ¿Qué debo hacer? Ya debo hacer una conciliación bancaria ¿Ya? ¿En qué consiste esa conciliación bancaria? prácticamente consiste en llevar mi libro banco ir al banco y con ese reporte verificar si los números cuadran ¿Ya? ¿Y qué transacción es la que me está faltando? ¿Ya? Entonces ahí ya con el banco hago la conciliación y me dice no no tengo este depósito de los 17.500 ¿Ya? Entonces ya yo como empresa veo dónde quedó ese efectivo ese cheque que no hicieron el depósito ¿Ya? O simplemente lo cobraron y lo repartieron ¿No? Suele pasar así ¿No? ¿Ya? Entonces ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? ¿Quedó claro lo que están en Zoom? Sí dicen Ya muy bien vamos a la boca 3 y vamos a hacer el siguiente reporte de mi flujo de caja ¿Ya? el flujo de caja viene a ser el movimiento o los ingresos que tiene una familia una empresa o un negocio para sí mismo ver cuáles son sus gastos y cuáles son sus ingresos ¿Ya? Y más que todo para ver si con mi flujo de caja yo puedo avalar para que esa empresa esa familia dependiendo ¿No? para que pueda acceder a un crédito ¿Sí? Entonces si ustedes dicen bueno queremos ver si le puedo vamos a suponer que ustedes son prestamistas ¿Ya? Y lo primero que ustedes dicen bueno para que alguien una persona venga y le a ver préstame dinero entonces yo tengo que primero analizar ¿Ya? cuáles son sus ingresos de esa persona y cuáles son sus egresos ¿Ya? Haciendo ese análisis voy a ver si esa persona tiene la forma de pagar o de devolverme el préstamo que yo le voy a hacer ¿Sí? ¿Ya? Entonces para eso hacemos lo que es el flujo de caja ¿No? Ya entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el formato vamos a Excel y acá el formato le vamos a decir primeramente en la columna A escríbame los ingresos con mayúscula póngale ingreso y para ello vamos a analizarlo durante un año entonces vamos a ponderarlo acá póngale enero en la otra columna febrero y vamos a hacer lo siguiente miren vamos a marcar enero y febrero ¿Sí? desde acá con clic no encima con el mouse ahí fíjense bien como debe estar el mouse clic sostenido y márquelo hasta febrero solamente hasta febrero hasta ahí fíjense bien se pone el mes inicial y el incremento igual cuando usted quiera poner números pone el número que va a empezar y el número que va a ir incrementando ¿Ya? entonces acá nosotros hemos puesto enero febrero y nos situamos en este costadito de aquí en la parte inferior derecha cuando el mouse tenga esta figura ¿No? ¿Qué significa eso? que va a ir incrementando que va a sumarnos ¿Cierto? entonces cuando tenga esa figura usted le va a dar clic sostenido y lo va a arrastrar hacia su costado derecho ¿Sí? si lo si quiere también lo puede hacer vertical pero en el caso lo vamos a hacer de forma horizontal ¿Sí? vea que acá abajo le va indicando los meses estamos por octubre ahorita septiembre octubre si regresa va a septiembre si avanza va a octubre hasta diciembre colóquenlo ¿Ya? y en la columna n póngale total acá en la n más arribita ahí ahí ponemos total volvemos a la columna A ¿Ya? y primero lo que hay que anotar dice que son sus ingresos ¿Ya? entonces ¿Cuáles son sus ingresos? vamos a el enunciado a este a esta ventana de acá donde lo tenemos ¿Ya? y dice acá el enunciado pura casualidad no se la vayan a creer ¿Ya? Ya entonces dice el señor ¿Quién? Romualdo Rivera pues si acaso ¿Ya? dice que es propietario de dos micros de transporte urbano los cuales dicen generan una renta promedio por cada uno de cuatrocientos bolivianos cada uno de estos micros trabajan de lunes a sábado ¿Ya? entonces estos cuatrocientos bolivianos por si acaso lo vamos a identificar que es por día ¿Ya? entonces un promedio de cuatrocientos bolivianos al día ¿Ya? y dice que trabaja de lunes a sábado ¿Cuántos días a la semana? seis días ¿Ya? ¿Cuántas semanas tiene un mes? Cuatro ¿No? Entonces tenemos que multiplicarlo por veinticuatro días al mes ¿No? ¿Sí? Dice el costo de mantenimiento ya eso es un gasto ¿No? Entonces primero lo que estamos lo que vamos a notar son los ingresos ¿Ya? Entonces acá dice costo de mantenimiento de cada micro de bla 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 muy bien ¿Ya? Entonces vamos a Excel primer ingreso renta de micro ponemos ahí Giza de P P P P P P P P Gracias. 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 ¿Cuánto es la renta de micros? ¿Cuánto es por micros? Primero. Ya, entonces. Vamos a hacer el cálculo así. Me dice que es 400 por micros. ¿Cuántos micros son? Dos micros. ¿Es dueño, propietario de dos micros? No, por eso siempre hay que plantearse qué es el problema. ¿Ya? Entonces. ¿Cuántos días a la semana dice que trabaja? Seis. O sea, ese monto. Esto de acá está 800. ¿Ya? 800 por seis. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, otro paréntesis más. ¿Por qué? Porque esto es a la semana. Y nosotros queremos saber cuánto es su ingreso por mes. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas semanas tiene un mes? Cuatro. Entonces, tenemos que multiplicarlo por cuatro. Entonces, esto que es 4.800, lo multiplico por cuatro. ¿No? ¿No? ¿Está el próximo? ¿Cuántas semanas? ¿Cómo son buenos contadores? Ya tienen que ir haciendo cálculos sin necesidad de tener una calculadora. ¿Cómo son buenos contadores? Ahora, si alguien me dice, no, yo soy banca. Peor, padre. Porque, bueno, le dicen, a ver, déjame 100 dólares. ¿Cuántos paréntesis voy a utilizar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ya? ¿Y por qué voy a utilizar paréntesis? Para hacer operaciones por separado. Para que me dé el resultado que yo quiero prestar. ¿Ok? Ya. Entonces, hacemos en la columna B, fila 2, ponemos más por delante y habrá B. Dos paréntesis. 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 Gracias. 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 Entonces hicimos esa operación. Ya. Hemos calculado los 400 por 2 micros. Y eso por 6 días que trabajan a las semanas y por 4 secos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se dieron enter? ¿Cuánto salió el resultado? La renta de micros dice que 19.200. ¿Ven? Eso es el ingreso al mes de los dos meses. ¿Ven? Y como eso es mensual, ya dice, el de enero lo copiamos hasta diciembre. ¿No? ¿Cómo se copia? Lo selecciono. Le doy un clic encima. Está mal. No está copiando. Tiene que estar seleccionado donde dice la fórmula. Y luego situarme pie en la esquina. En el costado inferior derecho. Cuando no tenga ese símbolo de más recién. Así que cuando tenga ese símbolo, el usuario recién ahí le da aquí sostenido y lo llega. Hasta diciembre. Hasta diciembre. Y va a ver que todos los meses le va a salir lo mismo, ¿no? ¿Qué estamos anotando acá primero? Los ingresos. Así que vamos nuevamente al enunciado. ¿Qué tenemos más en el enunciado? ¿Ya? Es como preguntándole, haciendo una entrevista a una persona. A ver, ¿qué más tiene de ingreso? ¿Quién más trabaja en la familia? ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá dice, a ver. Por ejemplo, dice. Foto del mantenimiento. Ya eso es un egreso, un gasto. Entonces, ya eso va a ir en otra fila. ¿Vamos? Ya después en la misma entrevista le va a decir, ¿qué gasto tienen los mismos, no? ¿Sí? Más abajo dice, su esposa es comerciante de abajote. ¿Qué quiere decir comerciante de abajote? ¿Perdón? ¿Nadie ha ido a la tiendita de la esquina de la casa? ¿Qué es lo que vende? Sucar, arroz, papá, pan. ¿No? Entonces, todo eso es abajote. ¿Sí? ¿Ya? Dice, tiene una tienda de abajote en su casa. ¿Sí, no? ¿Sí? Tiene un almacén con un capital invertido. ¿De cuánto es el capital que ya tiene invertido ahí en su casa? Siete mil. Es el que nos paga alquiler, ¿no? ¿Ya? De siete mil dólares. ¿Sí? Por si acaso eso está en dólar y nosotros estamos sacándolo en boliviano. Ah, no veo qué tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio por si acaso no? ¿Dónde? Ah, ya. Tipo de cambio, ¿no? 6.90. Yo lo buscaba por acá. ¿Ya? Entonces, 6.90. Entonces, para que sepamos con qué tipo de cambio lo vamos a cotizar. ¿Ya? Entonces, me dice que tiene un capital invertido de siete mil dólares. ¿Su margen de utilidad? ¿Ya? ¿Qué quiere decir margen de utilidad? ¿Qué quiere decir la utilidad? La ganancia. ¿Cuánto es la ganancia? ¿Cuánto? Cinco por ciento. Cinco por ciento. Entonces, ¿cómo lo calculo? Tengo que agarrar y decir siete mil por cinco por ciento. Todavía estamos analizando. ¿Ya? Su inventario rota una vez cada quince días. O sea, esta ganancia del quince por ciento es cada quince días. O sea, una quincena. ¿Sí? Cuánta quince. Tiene un mes. Tiene un mes. Tiene un mes. Entonces, tenemos que multiplicar los quince resultados por. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Si yo en un práctico le di su inventario rota cada diez días. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? ¿Por qué por tres? Estamos hablando de quince días. Tiene un mes. ¿Cuántas veces quince días? Si le digo diez días. Si le digo diez días. ¿En un mes cuánto diez días se repite? Tres. Por eso es que tengo que multiplicarlo por tres. ¿Sí? ¿Sí? No. Simplemente le pregunto ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos analizándose. ¿Ya? Ya. En el caso de acá. Y después que me dices. Tú. Vuelve esta compuesta. ¿Por qué? Ya se vinieron los gastos. Porque ya hay hijos. Cuando hay hijos. Hay gastos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces. De ahí. Tu familia está gastando. La alimentación. Actualmente pagando. Ya. No hay más ingresos. Solamente estos dos. ¿No? Vamos a Excel. ¿Ya? ¿Cuál sería el ingreso acá? Si el primero es la venta de micros. Ya. Delta de abajo. Le ponemos eso. Delta de abajo. ¿Cuánto es? Igual. ¿Cuánto es? Le ponemos. Más por delante. Abrimos dos paréntesis. Primero. Le vamos a decir. 7000 por 5 por ciento. 7000 por 5 por ciento. Se viene a hacer así. 7000 por 5 por ciento. ¿Cuánto vendría a ser esto? Lo calculo de 0,05. Este, este. Se va, ¿no? 7 por 5. 35. 350 dólares. ¿Ven? ¿Hacemos calcularlo? ¿Estamente? ¿Seguro, eh? Ya. Eso. Lo tengo que multiplicar. Por. Dos. Porque son. Cada quince días. Y en un mes hay dos quincenas. Tres. ¿Ya? Por dos. 5 por ciento. Tres. ¿Qué reparentes? Tres. 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 300 dólares, eso es el dólar, el doble clic, estamos saltando los resultados en que es el mundial, doble clic, que eso lo tengo que multiplicar por 6.90, decía ahí, ¿no es cierto? Por eso usted debe analizar bien, ¿no? Entonces, por 6.90. Entendido. Ahora sí, entonces sale el resultado 4.800 rentas, la ganancia de la venta de abarrota. ¿Ya? Copiémoslo hasta diciembre. Ya, siempre que vayan a utilizar decimales, en el costado derecho, ¿Ya? Está el separador de decimales. Ya, Excel le va a decir si está con punto o coma, el separador de decimales. Ya, entonces, hasta ahí, óndale, tenemos una fila perfecta, una fila así, total ingreso. Total ingreso. Total ingreso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer para el total ingreso? Sumar, ¿no? ¿Ya? Para él, se van a fijar que acá arriba hay como una M, tema más, echado, ¿no? Ahí. ¿Sí? O sea, ahí está esta M, encima le vamos a dar un clic. Ahí le damos un clic encima. Y vea que le va a decir, ¿quiere sumar en todo ese grupo de celdas? Si está marcado, mire que automáticamente lo marcó, lo seleccionó. ¿Sí? Ya, como quiero sumar ese grupo de celdas, le doy enter. Y automáticamente ya me lo sumo. Me dice que el total ingreso, la sumatoria de la renta de los micros, más la venta de abarrotes, ¿Ya? Dice que tenemos un total de ingreso 24.030. ¿Sí? 24.030, tenemos de ingreso. ¿Ok? Más abajo, póngale acá, en la fila 6, egreso o ganto, como ustedes quieran poner. ¿Sí? 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 ¿Ya? Entonces, más abajo. Venga, ¿cuál es el primer gasto? ¿Ya? ¿Cuál es el primer gasto? El que dice acá, ¿no? El mantenimiento del micro. ¿Ya? Podemos abreviarlo ahí. Le ponemos mantenimiento gráfico. Me lo voy a sacar acá. Mantenimiento del micro. Mantenimiento del micro. ¿Ya? Dice el mantenimiento del micro. Quede rendimiento. A mes que concreta el cambio de aceite, el micro. De cada micro, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el otro tono? ¿Ya? Contempla. Fíjense bien. Acá. Por eso hay que leer bien. Si yo le pongo en un práctico, ¿Ya? Le digo, contempla el mantenimiento. Yo le digo, eh, 3.500. Pero, en vez de ponerle al mes, le pongo bimestral. ¿Qué significa? Que es cada dos meses. ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden poner cada dos meses. O sea, empezamos en enero. Ya. Febrero no tiene. Marzo recién, ¿no? Abril no tiene en marzo. Y así sucesivamente. Ahora, si ustedes me dicen, y si queremos ponerle de forma de todos los meses, ¿qué tenemos que hacer? ¿Perdón? Si acá dice bimestral con 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con esto? En vez de multiplicarlo, no divido entre... Entre 2, ¿no? ¿Cómo es de la vez? Sí, que está con sueño. ¿Parece, no? ¿No? Ya, entonces, ya el resultado que vendría a ser algo de 1.750, ¿no? Entonces, de esos 1.750 es el mantenimiento cada mes. ¿Sí? Pero, ojo, acá dice, y reposición de llantas cada 6 meses. ¿Sí? Pero, como no tiene monto, ya, yo, en un práctico, le puedo poner cada 6 meses y es de 350. Y le puedo poner por llantas. ¿Sí? ¿Cuántas llantas tiene el micro? ¿Cuántas ruedas? ¿Cuatro? ¿Cuatro nomás atrás, y no? ¿Y adelante? ¿Qué pasa, no? ¿Cómo? Es que no quede el mismo micro, ¿no? Y se pone a mirar a ver, mirenle a ese mismo que está por allá. ¿Cuántas ruedas? ¿Cuatro? ¿La de atrás, o no más cuatro? Porque en cada lado tiene dos. ¿A ver? Ah, ya. Con la punta plaza, dice, ¿no? No miran bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, este, hay que, por ejemplo, por eso le estoy dando, ¿no? Dando pautas, porque puede ser que en un práctico yo se lo ponga así. ¿Ya? Entonces, dependiendo, mañana vamos a hacer otro práctico de esto mismo que estamos avanzando para que así mismo vayan a hacer. ¿Ya? Lunes va a haber otro práctico, así que, de esto tiene que salir piluchito, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice que solamente acá tenemos el mantenimiento de cada micro que cuesta 3.500. Entonces, vamos a Excel y le vamos a poner ahí el costo del mantenimiento con el abril, mantenimiento micro. Y luego, en la otra columna, hacemos el cálculo 3.500 por 2. y le vamos a poner ahí y le vamos a poner ahí para que dunca lo sea y la va a poner ahí también y le vamos a poner ahí la prueba y no nos va a poner ahí elание y la voy a poner ahí Gracias. Pómpielos. Igual para todos los meses. Hasta la siguiente. Gracias. Dice que la señora paga alquiler, ¿cierto? ¿Ya? Porque, porque dice la misma casa, ¿no? ¿Ya? La misma casa es la venta de abajo. Por eso es que no paga alquiler. ¿Ya? Luego dice, su familia está compuesta por cuatro. Dos en la universidad y dos en el colegio. Ojo. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería para hacerlo eso? A ver, póngale los gastos. Universidad y más abajo, colegio. Universidad. Más abajo, colegio. ¿Ya está? ¿Cuánto dice lo de la universidad? A ver, dice, dos en el colegio y dos en la universidad. Por los hijos que están en el colegio paga una netualidad de 100 dólares. Cada uno. ¿Ya? Los de la universidad le da una netada de 300 bolivianos. Los de la universidad son privadas o es de la Gabriela. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Que paga la mensualidad de la universidad. No. Dicen que le da una mesada. O sea, le da 300 bolivianos y ellos que se las arreglen con transporte, refrigerios. ¿Cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Entonces. Son 300 bolivianos y son dos los que están en la universidad. ¿Sí? Entonces nosotros le pusimos primero universidad, ¿no? Luego colegio. Ya. Vamos a los gatos de la universidad. Ahora. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo comienzan las clases en la universidad? ¿Cuándo comienzan las clases en la universidad? ¿Cuándo termina? ¿No? Porque la Gabriela no es un gato. ¿No? Obviamente lo de la Gabriela está en vacaciones como los profesores del colegio. Hasta en vacaciones que pagan los sueldos. ¿Sí? ¿Cuándo comienzan las clases? En. Ahí ponemos. Más por delante. 300 por 12. ¿Entendemos? Sería 600. Y de esos 600 copiamos no hasta 100. ¿Cuándo terminan las clases en la Gabriela? En noviembre. ¿No? Obviamente si ustedes dicen. Pero si. Tengo un pariente que pasa clase en enero y en diciembre. Pero eso es. Otro tipo de. Acá solamente está tomando como referencia que la Gabriela. Que los gastos se hacen en ese lazo de. El colegio. Cuando. Comienza la clase. Por eso siempre hay que analizar esto. Porque si usted le dice. Los gastos comienzan desde. Tendero. O póngase. Vamos a decir. Tiene gastos de compra de material de. Útiles. Uniformes. Con todo lo demás. ¿Cuándo lo tiene que hacer el jugador? Para el colegio. Agosto. Septiembre. Octubre. Julio. ¿En qué mes? ¿Cuándo comienza la clase? Febrero. Bueno. Yo. Cuando le dé un práctico. O cuando le ponga un examen. Yo no le voy a decir. ¿Sabe qué? Va a empezar en tal fecha. Solamente le voy a plantear el problema. Que tiene hijos. Que tiene que pagar. ¿Ya? Útiles. Alimentación. Que vacaciones. ¿Cuándo es una vacación? ¿Vale? ¿Ya? Entonces. ¿Cuánto dijimos que era la mensualidad para el colegio? Ponemos más por delante. Ábranos para este. Decía. Él enunciado que era 100 dólares por hijo. Entonces. Póngame 100. ¿Cuántos hijos tiene en el colegio? 2 por 2. Cierra el paréntesis. ¿A cómo está el tipo de cambio? 6.90. Por 6.90. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces. ¿Cuánto gasta esta mensualidad de los dos niños que están en el colegio? ¿Ya? Cópialo. ¿Hasta dónde? ¿Ya? ¿Qué más dice? ¿Qué es el enunciado? ¿Qué es el enunciado? ¿Qué? ¿Qué es el enunciado? ¿Qué es el enunciado? ¿Qué es el enunciado? ¿Qué dicen? Acá por ejemplo, en este ejemplo, ya no dice que se compra material de útiles ni uniformes. Entonces, si diría, ya ustedes tienen que calcular lo que son dos, los que están en el colegio, y que solamente se hace el gasto en el mes de febrero. Cuidado que me lo toquen hasta noviembre. ¿Ok? Todo, todo, porque va a venir impuesto nacional y no le va a decir, ¿sabes qué? Por este errorcito te voy a cobrar solamente 100 pesos. No. Por ese error, la multa es por todo. Entonces, en contabilidad no hay que me equivoque por un número. Como dijo uno, si le peleé por un número, a ver, póngale ese número. Y uno dice, pero si era cero, póngaselo el cero después de mil y vamos a ver cuánto se hace la cantidad. Y para que le des cuenta en esa cantidad, ¿cuánto es? Si la cantidad es mil y le aumenta un cero, es diez mil. Entonces, para que le descuenten esos diez mil, bonito es trabajar cuatro meses sin sueldo, dijo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Dice, en alimentación gasta dos mil quinientos. ¿Ya? Servicio básico, Wi-Fi, TV cable y celulares gasta una cantidad similar. O sea, dos mil quinientos en alimentación y en servicios básicos, igual dos mil quinientos. ¿Ya? Entonces, vamos. Le ponemos ahí. Alimentación y más abajito, servicio básico. ¿Ya? Acá arriba, dos mil quinientos. Abajo. Ahí viste, veinticinco mil. Dos mil quinientos y abajo dos mil quinientos. Lo marca las dos casillas. ¿Ya? Y la copia, recién. ¿Ya? Y la copia, recién. ¿Ya está? ¿Ya lo copió? ¿Uno por uno? Por eso hay que hacer doble trabajo. ¿Sí? Ya. Lo que tenía que hacer era marcarlo los dos frijanos. Y ahí, copiado. ¿Ya? Pero igual sirve. Ya sabes, va. Para facilitarse el trabajo. ¿Qué más dice? No, 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 no. Ya. Estamos en lo último, ¿no? Actualmente está pagando 700 dólares al mes por su casa nueva. Está mal planteada la pregunta, ¿no? Quiere comprarse otro micro que cuesta 35 mil. Le podría prestar, si su capacidad de pago, dice, quiera, ¿qué te interesa a usted? A ver. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar? 650. Ah, ya. Vamos a ver si es que le da, si es que le sobra de todos sus ingresos como para pagar un préstamo más de 650 dólares. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle ahorita. Dice préstamo. ¿Cuánto es el préstamo que está pagando? Dice que está pagando 700 por su casa nueva. Más por delante. Está en bolsillo. 700 por cuánto está aquí por el cambio. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces está pagando, dice, 4 mil, 4, 4 mil 803. Cópienlo para todos los meses, porque esto lo va a pagar desde enero hasta diciembre. Regresamos. Ponemos acá, total de ingresos. Igual, ¿no? Le hacemos la auto-tuma. ¿Cuál es el motocito de auto-tuma? Este, ¿no? Y lo vamos a marcar desde la fila 7. Está tomando desde la fila 10. Pero yo quiero que tome desde la fila 7. Entonces, antes de dar letra, le vengo acá en la columna de fila 7, donde está los 7 mil. De ahí le doy clic sostenido y lo voy a bajar hasta la fila 12. De ahí. De ahí le doy clic sostenido, miren, hasta la fila 12. ¿Ya? Entonces acá, este rango tiene que decir desde B7 hasta B2. Le damos Enter. ¿Cuánto es su? Copiando para todos los meses, igual total ingreso, porque el nombre lo copió. Copiado. Hasta diciembre. Copiado. ¿Ya está? ¿Qué pasó con el ingreso? Porque ahorita ya saca la diferencia y me va a salir negativo. ¿Qué pasó? ¿Ya? Debajo ponemos diferencias para saber cuánto es lo que me sobra. Si es que sobra, no. Yo veo que son gastos altos. ¿Cuánto es el total ingreso? 18 mil. 16 mil. Fíjense bien, en enero hay 16 mil. Pero ya en febrero incrementan los gastos del colegio. Y ojo que acá no hay gastos de uniforme, material, material escolar. ¿No? ¿Ok? Ponemos diferencias más por delante. ¿Dónde está el total ingreso? 24 mil 30. Menos. 16 mil 803. ¿Ah? Ajá. No me lo ponga. Porque el primero es 16 mil, pero el segundo es 18 mil. Entonces, denle clic a la selva. Así. Tienen que seleccionar las casillas donde están los montes. No poner los valores. ¿No? Porque si usted se fija, en enero hay un valor, pero ya en febrero cambia. ¿No? Llega lo mismo hasta noviembre y a diciembre cambia el valor. ¿Ok? Denle enter. Fíjense bien que tengo un saldo de 7 mil 200. Pero en enero, cópienlo para diciembre. Se va a fijar que en enero tiene otro saldo, ¿no? 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 ¿Qué tal? Ya. Le vamos a poner saldo acumulativo. ¿Qué tal? ¿Cuál vendría a ser el saldo acumulativo? Por ejemplo, para enero, el saldo acumulativo, ganador, más por delante. Para enero, su saldo acumulativo, fíjense bien, viene a ser la diferencia, o sea, 7 mil 200. Acá de la iglesia. Y entra. El saldo acumulativo para febrero, que quiere decir con cuánto está quedando de saldo, para febrero, ponemos más por delante. Le decimos, el saldo del mes anterior, que es los 7 mil 200, que está acá, más la diferencia del mes actual. Más la diferencia del mes actual. ¿No? ¿No? Se fíjense bien. Aquí lo que estamos calculando. Esto es el 7 mil 200, y le estoy sumando a los 5 mil 250. ¿Ven? Le damos enter. Entonces, para febrero va a sumar 7 más 5. En total, 12 mil 400. Para marzo, va a sumar los 12 mil más los 5 mil. Entonces, de aquí, ya no va a dar automáticamente copiar a la fórmula. Compiar hasta diciembre. Entonces, en marzo le va a dar 17 mil. ¿No? Fíjense. Siga copiándolo. Hasta diciembre. ¿No? Entonces, en diciembre me va a dar un monto con tal de cuánto es su ingreso. ¿Ok? Ya, para que podamos ver el monto de credo. ¿Ok? Entonces, fijarse bien. Acá, en diciembre, su saldo acumulativo dice que da 66 mil 600. ¿Ok? Ahora, ¿tiene saldo que le sobra? Sí. La pregunta es, ¿y puede esta familia pagar otro préstamo? ¿De cuánto es? Pongámosle acá abajo, en la fila 17. Otro préstamo. ¿Ya? Entonces, el otro préstamo, ponemos más por delante. ¿Cuánto dice que es lo que va a prestar? Ya. Entonces, lo que va a pagar es 650. ¿Ya? Por 6.2. ¿Cuánto? 6.9. Y esto lo copiamos hasta y 7. Veamos si tiene saldo. Pongámosle saldo. Y le vamos a dar ahí. Ponemos más por delante. 6.9. La diferencia. Menos que el otro préstamo. La diferencia. Menos. El otro préstamo. ¿Ya? Y le damos enero. Entonces, en enero dice que le va a sobrar 2.715. Poniendo para todos los meses. En febrero le va a sobrar 735. ¿Ya? O sea, le va a dar un monto más o menos, un aproximado de ciento, eh, 120 dólares más o menos, ¿no? ¿Por ahí? 110 dólares más o menos, ¿no? 110 dólares. ¿Ya? Se puede sobrevivir a todo ese saldo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Califica o no califica para otro préstamo? ¿Sí o no? Le digo que sí. ¿Ya? Entonces. Todo esto, grábenlo. Y ahí vamos a quedar. Los que están en Zoom, nos vemos mañana. Mañana hay otro práctico similar. Igual vamos a repasar lo que es libro banco, extracto bancario. ¿Sí? Bien. ¿Y qué hicimos ahorita? Flujo de K. Ya. Un flujo de K. ¿Ya? Entonces, ahí quedamos jóvenes. Nos vemos. La grabación de la clase se la tuvo a YouTube y le paso a la clase. La grabación de la clase se la tuvo a YouTube y le paso a la clase se la tuvo a YouTube y le paso a YouTube. La grabación de la clase se la usando un idade y le paso a YouTube y le paso a YouTube y le paso a YouTube. Gracias.